Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo para que te montes tu propio servidor multimedia para que puedas tener tu propio Netflix, tu propio servidor de contenido ya sea vídeo, audio, fotografías, imágenes, en fin, todo lo que tú quieras al fin y al cabo se trata de un servidor multimedia ¿y de qué servidor multimedia te quiero hablar en este vídeo? pues en concreto te quiero hablar de Jellyfin y para hacerlo lo que vamos a utilizar es como en otras ocasiones pues un proxy inverso que nos permitirá levantar varios servicios y por otro lado evidentemente Jellyfin que es el servicio pero no solamente esto, la historia de todo esto es que lo voy a levantar con Docker como vengo haciendo en todos los vídeos de Cellhosted se trata de que seas completamente independiente, que tengas tu propia soberanía digital en este caso concreto lo voy a levantar en un VPS que tengo alojado pero lo podrían levantar en la Raspberry o donde tú quieras vaya yo lo hago en... básicamente lo hago en... en el VPS porque me resulta mucho más cómodo, práctico está siempre accesible desde cualquier sitio no me tengo que preocupar de que tenga suministro eléctrico de que tenga conectividad de eso se encarga la empresa de... vaya que tiene alojado el VPS así que nada, lo primero es... voy a partir de alguno de los que tengo aquí en concreto voy a partir de... a ver por ejemplo... de WebDap eso es... cp... a ver... cp-rwebdap en... no, perdón lo que voy a hacer es mkdir jelly... jellyfin jellyfin ahora sí cd jellyfin y ahora lo que voy a copiarme es el... de webdap me voy a copiar el docker compose punto yamel no, lo voy a copiar no, no lo quiero editar lo voy a copiar cp punto aquí voy a copiarme también el webdap docker compose el... traffic y el... el... caddy aunque lo voy a levantar con caddy voy a copiarlos todos y así ya los tengo preparados ahora lo primero es editar el docker compose y aquí el nombre del servicio hemos dicho que se llama jellyfin esto no va a construir nada y lo va a construir a partir de la imagen que es jellyfin jellyfin aquí no sé qué versión tiene así que me lo voy a dejar aquí jellyfin y qué cosas tiene que tener esto pues en principio tiene que tener bueno, tiene que compartir bueno, aquí no hace falta que le diga el puerto sí que le tengo que decir el usuario que es user mil a ver eso es mil dos puntos mil bueno, ahora revisaremos arriba si ese es exactamente y luego lo que vamos a compartir que va a ser config vamos a compartir config vamos a compartir caché vamos a compartir caché vamos a compartir media y vamos a compartir también media dos dos puntos r vale restart antes al desestopit y nos queda otra una variable de entorno que es environment dos puntos jellyfin public set public set server pull igual a http bueno, igual a dollar fqdn fqdn vale ahora bimdockercompose.cadi vale y bimdockercompose traffic vale aquí el que hay que cambiar es este que es el puerto el 90-96 creo que era a ver que lo tengo por aquí anotado el 80-96 80-96 y ahora aquí hay que cambiar webdap por jellyfin y también hay que cambiarlo en el mismo dockercompose caddy aquí también hay que cambiar jenny fin mejor que con la f rf jellyfin eso es ahora ya lo tenemos y aquí claro el 80-80 también hay que cambiarlo jellyworld 80-96 madre mía ahora creo que con esto está todo los cambios que hay que hacer aquí el s-la bimdockercompose.yaml vamos a repasarlo esto es todo lo que hay que hacer vale y ahora me voy a copiar también el archivo webdap webdap bim no cp redmi punto y lo vamos a editar y así ya servidor jellyfin tal 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 aquí es jellyfin y aquí hay que hacer los directorios vamos a ver que era en el dockercompose los directorios que hay que crear son hemos dicho config hemos dicho caché hemos dicho media y hemos dicho media dos vale hay que crear un archivo que se llama sample.env esto no hace falta esto tampoco dockercompose vale con esto ya creo que lo tenemos todo y lo único que nos quedaría es el crear el sample.env que sample.env que hemos dicho que va a ser f fq dn igual a jellyfin punto tu servidor punto es con esto ya tendríamos todo lo que nos hace falta a ver yo esto lo estoy haciendo en tiempo real para que veas exactamente como preparo yo todos estos servicios y que los puedas instalar tú luego fácilmente pero tú en realidad lo único que tienes que hacer es leerte las instrucciones que te dejan en el readme y punto pelota que es básicamente lo que vamos a hacer ahora cuando lo suba todo al repositorio entonces primera operación es key lazy git add commit y le vamos a llamar jellyfin add jellyfin vale lo subimos ya está en el repositorio y de aquí ya podemos salir vale vamos a irnos al 8 y aquí vamos a poner github atareado self hosted y aquí seguramente ya tendremos jellyfin la 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 aquí está y tenemos las instrucciones para instalarlo perfecto vamos a copiar la primera bueno primero nos vamos a ir al servidor sh co2 como lo tengo yo llamado atareado con linux y aquí vamos a hacer un git clone vaya git clone cd self hosted y cd jellyfin vale ya lo tenemos todo y ahora bim vamos a hacer un cat del riadmi aunque lo acabamos de preparar y lo único que tenemos que hacer es crear los directorios mkdir config caché media y media 2 y ahora cpsample punto nv a punto nv y cp cp sample punto perfecto y ahora bim punto env y lo que hay que cambiar es jellyfin tu servidor por aquí es servidor linux si no me equivoco se llama así vale pues yo creo que lo tenemos todo lo único que tenemos que daría sería ejecutar esta instrucción para levantarlo pero primero lo que tenemos que levantar por supuesto es caddy para levantar caddy pues cd caddy docker compose app menos d bueno espera un momento que vamos a leer las instrucciones de caddy por si acaso cat redmi docker network create proxy ya lo hemos creado y ahora docker compose app menos d y docker compose logs menos f para comprobar que no hay ninguna cosa extraña vemos que no y ahora nos vamos a jellyfin cd jellyfin y docker bueno vamos a las instrucciones cat redmi para no liarme y hemos dicho que tenemos que ejecutar esta de aquí que es la de caddy docker compose vale ahora lo primero va a traerse a jellyfin ya se lo está trayendo ahora veremos si funciona la primera o no funciona la primera que coste que lo hice el otro día para la raspberry a ver un poquito de paciencia al hito of patience docker compose logs menos f parece que sí que está arrancando y vámonos a caddy y a ver que es lo que dice caddy docker compose logs menos f sí parece que sí jellyfin servidor linux punto es vale pues vámonos al 2 vámonos al perdón al 8 windows 8 y aquí vamos a abrirnos una pestaña más y que sea https dos puntos barra barra jellyfin servidor linux punto es y ahí tenemos nuestro servidor linux a ver qué es lo que está haciendo chacho vale aquí va a lanzar el wizard bienvenido elija el idioma vamos a dejarlo que nos envía notificaciones elige el idioma voy a elegir el español de España nombre de usuario vamos a poner Lorenzo contraseña 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 perfecto vamos a siguiente añadir biblioteca de medios bueno por ahora no vamos a añadir nada le damos a siguiente idioma español de España hemos dicho idioma Spanish Spanish Castilian y país España Spain Spain estará en la S de Spain aquí está permitir conexiones remotas a este servidor sí habilitar asignación de puertos automático bueno esto lo voy a dejar porque entra lo del UPnP y no lo voy a habilitar ahora y terminar y con esto ya lo tenemos ahora entraríamos Lorenzo y la contraseña 1 2 3 4 5 6 7 8 y 8 iniciamos sesión voy a quitar esto y bueno pues nos dice que efectivamente aquí no hay ni Perry nos dice todo lo que hay nos dice por ejemplo esto que estamos conectados y nos dice en fin todo lo que hay aquí esto es para sintonizadores claves API vamos a ver si podemos subir alguna cosa para que veas exactamente cómo funciona entonces me voy a abrir a ver en youtube.com y vamos a buscar aquí directamente atareado y vamos a buscarnos algún vídeo por ejemplo algún vídeo reciente alguno de estos de píldoras pitónicas me lo voy a copiar vale y ahora lo que vamos a hacer me voy a abrir aquí otra terminal si Windows 9 si Windows 8 aquí la tenemos la otra terminal me voy a ir a un directorio seguro y vamos a descargarnos este archivo con youtube de LP a ver lo que tarda el S-LA ya lo tenemos ahí píldoras pitónicas no sé qué no sé cuántos vamos a ver si nos deja subirlo directamente así bibliotecas añadir biblioteca tipo de contenido películas pam 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 Hemos dicho que no, media no, media. Vale. Le damos a OK. OK. Y aquí yo creo que no me deja subir, ¿no? Parece que no. Vale. Entonces SCP, por ejemplo, píldoras pitónicas y lo vamos a copiar a CO2, dos puntos, era Docker, no, era self-hosted, era Jellyfin y era media, ¿no? Lo estamos copiando allí directamente y a ver qué es lo que pasa. La verdad es que lo podía haber subido directamente al servidor o lo podía haber descargado con YouTube de DLP directamente en el servidor, pero bueno, también se trata de ver un poco cómo funciona todo esto y qué posibilidades tiene. Si no, menuda gracia. Ya casi está. Lo que no sé ahora es si este formato lo admitirá. Vamos a ver, televisores, usuarios, ahora mismo solamente tenemos este usuario, panel de control, bibliotecas, escanear todas las bibliotecas. Vale. Y vamos a poner Jellyfin, servidor linux.es, perfecto. Y aquí tenemos la película. Bueno, pues ya ves ahí, además se ha integrado perfectamente, me permite enviarlo vía, ¿cómo se llama esto? Bueno, vía screencast de este a cualquier reproductor y todo tipo de operaciones. Igual que he abierto este de películas, podríamos haber puesto otro y igual que lo he subido mediante SCP, podríamos haberlo subido de cualquier otra manera. O incluso podríamos haber compartido ese directorio vía webdab, haberlo abierto de modo retonly y lo tendrías. ¿Dónde puedes reproducir esto? Bueno, pues esto lo puedes reproducir prácticamente en cualquier sitio. Fíjate que vamos a ir, por ejemplo, a Jellyfin Android. Tienes un reproductor de Jellyfin para Android directamente, podrías consumirlo en Android. Puedes consumirlo directamente en la web, como acabas de ver. Puedes, creo que también está para Jellyfin para, ¿cómo se llama? Stick, Fire Stick. Jellyfin for Fire TV. O sea, que lo tienes todas las posibilidades. Tienes tu propio servidor con tus propios contenidos y la ventaja que tienes es que todas las películas, todos los vídeos que has ido comprando y adquiriendo durante todo este tiempo, la música, en fin, todo eso lo puedes alojar en tu propio servidor y consumirlo. No solamente tú, sino todas las personas. Así, por ejemplo, puedes tener un servidor que te puede costar 5 o 10 euros al mes, lo puedes compartir con todos tus familiares y puedes poner allí todas las películas, vídeos, fotografías, en fin, todo para compartirlo con todo el mundo. ¿Qué más se puede pedir? Así que ya has visto lo sencillo que es. Aquí en este vídeo en concreto lo que he hecho ha sido el proceso entero, es decir, construir directamente el Docker Compose, además prepararlo tanto para Cadi como para Traffic, lo puedes utilizar con cualquiera de los dos. Yo en concreto lo he puesto en marcha con Cadi, además he levantado Cadi para que veas cómo se levanta y ya está ahí funcionando. A mí en concreto me ha costado 10 minutillos, más o menos lo mismo que te puede costar a ti, tener tu propio servidor. Así que ahí lo tienes. Ahora solamente te queda disfrutarlo. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de Shell Hosted o en cualquier otro. Hasta luego. Gracias.